Pues vámonos muchachos, señoras y señores, sean bienvenidos a una cápsula más Hoy preparamos un tema muy bonito Vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer en el futuro, mis amigos y yo De lo que vamos manejando, vamos platicando un poquito para ustedes De que se va a tratar este juego Cosa de que vamos a hacer una cápsula viajera Semi viajera, ya que no podemos andar como de pata de perro Como siempre lo hemos soñado Ya que para nada somos ricos, somos de la clase trabajadora Y tenemos que darle, darle duro muchachos Y bueno, ya tiene tiempo que lo habíamos estado checando Pero lo habíamos postergado por una o por otra cosa Ya que sea por falta de dinero, como ya lo comenté Por falta de tiempo, por falta de cosas técnicas, vaya, ¿no? También que es una cosa importante, ya que las cosas no cuestan como dos pesos No cuestan, tienen su valor significativo Entonces ya tenemos algunos recursos Ahorita hemos estado improvisando, como que pidiendo prestado Y juntando algunas cosillas entre todos Bueno, también después de tener las cosas técnicas Debes de tener todo el lado creativo Ya que no nada más es darle Así, ¿no? Así de fácil, de, oh, ya tengo la cámara Va a grabar bien chido, güey, ¿no? Algunos creen ese tipo de cosas Digo, según el rubro del que estemos hablando Bueno, seguimos Ahorita Pues ya me siento más cómodo Porque ya hemos estado haciendo unas prácticas Ustedes lo saben Y Otra cosa importante es de que Pues ya no traigo las cosas técnicas Sobre mí, ¿no? En mis manos Ahorita lo que vengo haciendo es manejar Pero Bueno, ahorita que lo veo Ahorita que lo pienso Estamos con más carga, ¿no? Porque estamos hablando con ustedes Estamos hablando Pues de que hay que estar operando el audio Y el video Y aparte ir manejando Entonces para nada es fácil Nada de lo que estamos haciendo Pero bueno, seguimos con el esfuerzo Otra de las cosas más importantes Es que ya hicimos unas pruebas Pues de lo que se pretende hacer En esta cápsula, ¿no? Vamos a hacer un piloto En el cual Pretendo Ir a lugares Como ya lo había dicho Pero como del lado alterno Del lado Del lado paralelo, ¿no? O sea, ejemplo Si vamos a ir a Teatihuacán Pues sí vamos a ir a Teatihuacán Pero vamos a ir A un lado más underground Y divertido Y ameno Mira esa chiquita Entonces pasa lo mismo Pero queremos inaugurarlo con Con algo que tenemos como a la mano Y pues que de alguna manera fácil Nos lo pueden aportar Que es el foro del Nahual Allá en Teatihuacán No va a ser para nada fácil Porque Pues sí va a ser una nueva aventura Donde estamos verdaderamente Fríos Verdes, ¿no? Yo de alguna manera Tengo un poquito de onda Porque sabemos que De repente me hacen participar Con Con los Whatever Crew ¿No? Entonces De alguna manera Yo ya me siento Más ligero Más libre No, Marapinche ¿Le pasas o le pasas? Entonces ¿Qué sigue muchacho? ¿Qué más le tengo que decir? Aparte de los planes Es que ya hicimos unas entrevistas Con el fin de que De ver cómo se divierte la gente Si recomienda los lugares A los que Pretendemos asistir ¿No? Ahorita De alguna manera Ya estoy más suelto Y no del estómago Que antes de hacer estas pruebas ¿No? De alguna manera Ya me duele menos Ya me hace pensar Menos en lo técnico Porque antes estaba Perdidamente clavado Entonces Déjalo para acá Eso Ahí debe de estar A lo mejor el cuadro Que finalmente Ahorita lo puse Al ahí se va Cuando tengamos el otro Pues ya la planeación Bien Vamos a A darle Pues con más precisión Para hacer estas cosas Más bonitas ¿No creen? No güey Si güey Quiero mandar un saludo A todos los amigos Que sabemos que ya no están aquí En nuestra ciudad Hablo a nivel República Mexicana Sí Uno que otro Que radica en otras ciudades ¿No? Tenemos por ahí Al amigo Silvan en Francia Al amigo Rodrigo Lara En Londres Que nunca nos escribe Nunca nos pelan Pero bueno Lo hacemos en honor a ellas La única finalidad De hacer todo este desmadre Es porque queremos divertirnos Queremos desaburrirnos Y salir a pasar el rato Y por qué no compartirlo con nuestros amigos Y los que todavía no son nuestros amigos Vayan En realidad no pretendemos como Nada más que divertir Desaburrirnos Compartirlo con las chicas Sí Las nenas ¿Cómo no? ¿Eh? Bueno Lo ideal sería Que esto funcionara Como un blog Y poder tener patrocinios Para Poder seguir Y darle continuidad ¿No? Pues imagínense Poder viajar Y tener que Imagínense Tener que trabajar Viajando ¿No? Eso sería fabuloso Conocer el país Y por qué no Conocer el mundo Carnal Tendríamos que hablar Un poco más de inglés Bueno Un poco más No hablamos nada de inglés Bueno El caso es de que Tenemos que hacer Una buena planeación Ya lo dijimos ¿Qué sigue? Después de que tengamos Ya ese material Pues vamos a darle Una espulgadita Para después Postproducirla Y tratar de hacer El video más corto Lo más corto Que se pueda Vayan ¿Por qué? Porque Checando yo Otros videos De otra gente Llega a cansar Como ya Diez minutos De un pinche video ¿No? Y Cuando tienes energía Yo creo que aplica Cuando tienes energía Creo que aplica Pero No lo sé Por ejemplo Ahorita estoy Tranquilo Pero no sé Si cuando esté Con mi amigo Me ponga nervioso Porque sé Que me voy a poder A pensar en En el pinche audio En las pilas ¿No? Y pues sí Tanto mínimo De no hacerlo Pero así es Señoras y señores Sean bienvenidos A una cápsula Más de Aturdidos Y complicados Lo que sigue Es que ahorita Vamos a llegar a casa A descansar un rato Tengo algo de sueño Ya que he estado Durmiendo muy tarde Perdón Pero Es que no puedo dormir Tengo muchas actividades Por los que no saben Tengo que apuntar Mis actividades En un cuadernito En unas Post-its Para darle seguimiento Digo Solamente así Puedo organizar mi vida Porque en realidad Si no lo hiciera Mi vida sería un caos Entonces Trato de detener Todos mis Hoyos Tengo de su pinche madre Si lo vieron Cabrones Pero dejémoslo pasar No le sigamos La corriente Porque Si comete un error Vas a estar al ladito De él Entonces Mejor dejemos pasar Estos pendejos Todo esto sigue siendo Un ejercicio Uno nunca sabe Cuando Te invitan A Tener que decir algo Y no tengas nada De fluidez Luego También eso de la memoria Es un pedo Que se tiene que Ejercitar Luego me dicen Chíngate esto No mames No se me pega Pero es como Por la presión Digo cuando Vas como de manera Ligera No pasa nada Pero Se te pega fácilmente Pero cuando ya Estás como Los neros putados Madre Tatamudeas Tienes pedos De adicción Se te borra El cassette Todo puede pasar Por eso Juega Si no juegas No aprendes Como los juguetes Mi alegría Para todos Aquellos Chaborrucos Seguramente Saben De que estoy hablando Bueno Esto finalmente Genera un Un desarrollo Un entrenamiento Para cuando tengas Que enfrentarte A una cámara Te es Más fácil Una anécdota Una Trabajo Trabajo En una Digámosle En un medio De comunicación Deportivo Fútbol Específicamente Ya sé Que van a decir Que yo No soy Humilde Entonces Llegó una chica Para Una vacante Reportera Conducción Y Pues tenía Su propio blog Entonces Nunca No faltó No faltaron Las críticas Vaya Pero yo Me dije Podría ser Que si Este Pendejo Su blog Pero Finalmente En el futuro La que va a tener Mejor Desenvolvimiento Es ella Y cuando Los que Criticaron Se decidan Por Hacer un tipo De Prueba Casting Van a estar Más fríos Y van a tener Que empezar En algún momento Y van a tener Que cagarla Y Ahora ellos Serán los criticados Mientras La niña Que ya Hacía su blog Que algunos Dicen que estaba Culero Pues va a tener Como un paso Adelante ¿No? Vamos A Ay Joder Una ambulancia Ay Joder Ya pasamos Del otro lado Ya estamos Legales Otra vez Los ilegales Puede que la libren O puede que los apañen Pero yo prefiero No correr los riesgos Y entonces Vamos a dar la vuelta Muchachos Oh hijo De tu pinche madre Hay que salir Con Con cuidado Pendejo Pero no la puedo Hacer de a pedo Porque Están bien Pesados Son un chingo De güey Son como Peligrosos Y a este pinche Bandido Dejemos que se vaya Adelante Porque si lo rebasamos Vamos a estar picudeando Y haciendo pendejadas Y la neta No vale la pena Romperse la madre Con un pinche vago Bueno Ni con un vago Ni con un no vago No dejan de ser Perdedores Aquellos violentos Yo soy violenta Soy un perdedor Vamos a cortar Vamos a cortar